Un año más celebramos Vive Dial, una celebración de la música en español. ¿Cómo te sientes al formar parte de esta fiesta? Pues súper contenta, me siento súper agradecida de poder estar aquí compartiendo con tantas artistas y artistas a los que he seguido desde hace mucho, o sea que encantada y agradecida. De momento no estás sacando música, pero has dicho que estás en un proceso de búsqueda de sonido. ¿Cómo está yendo todo ese temita? Pues personalmente me lo estoy tomando con calma porque entiendo que hay que conectar con la esencia de una misma y es muy importante darse tiempo y pararse a dedicarle tiempo a hacer las cosas en este ritmo tan frenético que llevamos últimamente en la música. Y bueno, la verdad que trabajando mucho en el estudio, me contenta con muchas ganas de ir sacando lo que tengo por ahí en el horno. Y dentro de poquito además, ¿vuelves a los escenarios? ¿Ganas de volver a retomar esos directos? Muchas, muchas ganas de volver a girar y sobre todo pues eso, de presentar esas nuevas canciones en formato acústico, sincero, desde la intimidad y la cercanía. Así que estaremos girando por Bilbao, Donosti, luego estaremos en Sevilla, Cádiz, acabamos el año aquí en Madrid, así que con muchas ganas. Pues muchísimas gracias Marta y pasadona noche. Muchas gracias. 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 Gracias.